Bueno, me siento muy emocionado, muy contento, agradeciendo al escultor Alberto Sarabia, que me llamó justamente para esto, le di todo mi apoyo. Y bueno, muy emocionado porque a pesar de que pasa el tiempo, papá sigue estando, ¿no? En los corazones de aquella gente del pueblo uruguayo y sobre todo en los corazones de sus familiares. ¿Cómo reaccionaste cuando viste la escultura? ¿Te gustó? Ah, sí, me emocioné. La verdad que es algo que te deja un poco medio sin palabras, ¿no? Él me envió un bosquejo y la verdad que quedé impactado, emocionado, muy bien realizado. Y bueno, es como si tuviera papá. Dicen que el gol de la final en Maracaná de 1950 fue el gol más importante de la historia de todos los tiempos del fútbol y que no habrá otro. ¿Vos coincidís con eso? Yo creo que sí porque, fíjate que eran 200.000 espectadores. Estaba realizado campeonato para Brasil, tenían la camiseta abajo de Brasil campeón. Y bueno, como siempre los uruguayos arruinamos las fiestas. Y en este caso, todo el plantel se le arruinó y especialmente papá con su segundo gol. Te pregunto, ¿la escultura a dónde irá a parar? Mirá, es lo que no sé lo que estuvimos hablando con él. A mí me gustaría que estuviera en varios lugares, exhibirse. Sobre todo, me gustaría mucho, viste, en la parte de los shopping, porque hay muchos brasileros. Y yo cuando estuve hace poco en Brasil, bueno, hablaron de papá, maravillas. Y que lo adoran, lo quieren mucho. Bueno, entonces, que todo el pueblo inclusive pueda ir, ¿no? Porque a veces hay lugares que de repente todo el pueblo no puede apreciar. Ustedes son de las piedras. Por lo menos Alcides vivió allá sus últimos años. ¿Te gustaría que esté allá la escultura o que ande por la capital, por Montevideo? Mirá, que ande por donde sea o por donde realmente quiera la gente que vaya. Eso tiene derecho el pueblo inclusive a pedir y a solicitar. Lo bueno es que viaje por toda la república, si fuera posible. Pero bueno, va a tener que tener un lugar estable, ¿no? O sea, por una infinidad de cosas. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu viejo? Qué difícil pregunta, me haces. Es que es mucho, pero bueno. Sí. Y bueno, cuando nos reuníamos con papá desde chico en Italia y después acá también. Y cuando a veces me daba consejos y me hablaba, ¿no? Del fútbol. Porque aparte hablamos de muchas cosas, no solo de fútbol. Pero el mejor recuerdo que tengo lo tengo como padre, como amigo, como persona. Como consejero espiritual sobre todo. Cuando a veces me daba una sola vez aquí. Pero...